Estudio 74 Ricky David tiene a bien a brindarte la información de la disciplina de piano o teclado esta clase en nuestra academia que se encuentra ubicada en Alacio Pérez 519 entre Carranza y 1 de mayo te brinda a ti una clase de 45 minutos personalizada esta clase entra tú y el profesor también tendrás otra clase que lleva por nombre teoría musical esta clase es grupal no más de 4 personas en esta clase tendrás que adquirir un libro que lleva por nombre antología musical este libro tiene un costo de 280 pesos hoy te estoy invitando a que recibas la información completa el costo de inscripción será de 550 pesos y el costo de la mensualidad será de 950 pesos nosotros somos una academia de alto rendimiento estamos en la bella ciudad y puerto de Veracruz si quieres más información comunícate con nosotros 2292 2552 288 y recuerda la puntualidad y tu asistencia harán un éxito de tu avance que la más de la vida que la más que la más de la vida Gracias por ver el video.